... ... ... ... ... ... ... Me imagino que estás sintiendo, a ver, todo lo que viviste también en esta segunda etapa del año, llegar después de un momento delicado, de un momento delicado, y acertar también de armado el plantel, de los refuerzos que consiguieron. Y la verdad que te voy a decir algo, tuvimos una suerte bárbara con Julián y con Pancho, son dos animales, son dos chicos de otra jerarquía, sumado a Mati, sumado a, no sé, no los quiero nombrar a todos, porque tenemos un plantel increíble, tanto los chicos que son de afuera, como los locales, todos juntitos, todos unidos, todos compactos, no importa si les toca jugar 5 minutos, 10 minutos, contra quien sea, ellos siempre intentan dar todo, y eso es lo que muchas veces te ayuda, no te garantiza, pero te ayuda a tener eso. Yo sé que trabajás un montón, y por supuesto la cabeza siempre en mejorar el equipo, pero digo, cuando te nombraron, cuando te dijeron, sos el técnico, sos el nuevo técnico de San Martín, ¿soñaste llegar a la final? Sí, no soñé dirigir San Martín en este momento de mi vida, te soy sincero, fue algo por lo que le quiero agradecer de todo corazón a Fede Marchone, que es una persona que confió en mí siempre, desde que arranqué como profe allá con la cebollita, y siempre vio en mí algo, por lo menos vio ganas de trabajar, y mucho sacrificio, que eso por ahí es difícil de conseguir, y siempre me dio oportunidad, y fue el que se comunicó conmigo enseguida cuando solo del facha, y nada, y también un poco por él me costó rechazar la propuesta, es un sueño que estoy cumpliendo, y bueno, como le dije al vehicle, yo siempre trabajé de la misma manera, es mucho más fácil que el trabajo salga cuando tenés animales en el plantel, nosotros marcamos solamente el camino, el vehículo lo manejan ellos, y la verdad que estoy orgulloso del equipo que tenés. Santi, una más, después para hablar del Cifino queda tiempo en la semana, pero se completaron 90 minutos, estupendo, no sé cómo lo viste vos de afuera. Bueno, increíble, increíble, estuve tranquilo en todo momento, porque lo estábamos superando San Jorge, creo que lo superamos los 90 minutos, por ahí los últimos minutos después del gol, ellos se nos vinieron en un 3-3-3 prácticamente, y ahí lo supimos contratar, estuvimos firmes de arriba, estuvimos firmes, todo el partido, hicimos un gran partido contra un rival por ahí de otra jerarquía, y la verdad que somos justos, sin nada. No, lo único que tengo para decir es que, bueno, que este grupo lo da todo, sabíamos que teníamos un equipo muy duro por delante, que, bueno, esperábamos que sea duro, fue más duro de lo que esperábamos, no hay rival fácil, lo dije la otra vez en esta distancia, y bueno, no se lo quiero decir a nadie porque no siento que fui la figura, yo siento que el equipo me hizo hacer un gol, y bueno, eso fue lo que marcó la diferencia del partido, y nada más. En más de un momento, lo decimos nosotros, pero en más de un momento superaste la marca con gran velocidad, lo que se viene disiguiendo, hablando de vos, lo supiste hacer de un partido que a veces puede pasar que el juez es un jugador destacado en otros partidos, a veces no está presente, pasa eso, te sentiste muy seguro como decís vos por el equipo. Sí, sí, eso es lo que... Es una cancha difícil. No, no, sí, 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 totalmente, es grande encima, y bueno, gracias a Dios a mí me favorece que haya mucho espacio, porque a mí me gusta agarrar la pelota al pie, y cuando no, correr al vacío. Pero bueno, gracias a Dios, las cosas salieron, y bueno, estamos muy contentos con el grupo, y vamos para el fin. ¿Querés hacer algún tipo de dedicatoria, a lo mejor de quién te acordás ahora, en quién te acordás en ese momento? No, en todo momento, hasta cuando estaba en la cancha, me acuerdo de mis familias, de mi vieja, de mi viejo, que me escuchan siempre, de mi novia, que me acompaña para todos lados, y de mi perrita que falleció la semana pasada, y bueno, se lo dedico a ellos. Quiero cerrar con alguna palabra del cuerpo técnico y de Santi también, que bueno, pensaron en vos, confiaron en vos. Sí, sí, gracias a Dios, si no hubiese hecho ese cambio de cuerpo técnico... Pablo Rulli. ¿De Pablo Rulli? Sí, 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 totalmente, no fue nada de Palmieri, fue todo Rulli. No, 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 con el cambio de cuerpo técnico, bueno, gracias a Dios, por eso estoy acá, porque bueno, Oscar Caloni buscaba nueve, no buscaba un extremo, y bueno, cuando salió Oscar, él y los chicos me recomendaron, y bueno, Santiago tuvo la bondad de confiar en mí. Bueno, con una de las figuras, lo decíamos recién, del partido, Mati Ferreira, otra vez la figura en este estadio, Mati, más se ve un año atrás, más o menos en esta época, y en la misma instancia. Sí, sí, bueno, por suerte, bueno, me toca hacer buenos partidos en esta cancha, contento por el equipo, sabíamos que iba a ser un partido duro, pero nosotros nos preparamos bien en la semana, veníamos muy bien, creo que el partido clásico nos hizo muy fuertes, y bueno, esto es familia. Bueno, me imagino lo que sienten ahora los chicos, ese festejo con tanta gente que se vino hasta aquí, y además, sobre todo, porque bueno, se ganó muy bien, al menos en lo que fue la cancha, me parece, se ganó bien. Sí, sí, creo que se ganó muy bien, a pesar de que a ellos le echaron uno, creo que 11 contra 11 éramos superiores nosotros, y bueno, por suerte pudimos hacer el gol y después aguantarlo bien, creo que no hubo llegada de ellos, así que contento por eso. La última, digo, ahora Trebolense, bueno, sin Mati Cancina, pero igualmente se llega al objetivo, más allá de que obviamente, por supuesto, conseguir algo más, pero digo, se llega a un gran objetivo después de un comienzo, una apertura complicada. Sí, sí, ni hablar, creo que se llega al objetivo que nos planteamos, llegar a la final, y dejame mandarle un saludo también a Facha, que es el que armó el plantel, y a mi familia que siempre está escuchando la radio. Auti, se hizo un partido enorme, otra vez ganando en esta cancha, te tocó a vos ser parte de aquella semifinal del año pasado, y otra vez a Martín a fin de año en una final. Este, sí, parece que este año, al igual que el año pasado, en esta cancha, el mismo partido, una semifinal, fuimos merecedores de la victoria, porque todo el tiempo lo buscamos jugar, siempre queremos intentar más, la verdad que no nos achicamos nunca en ninguna cancha por ahora. Decime cuáles fueron para vos, así recién terminado, pero cuáles fueron las claves del partido, se vio mucha presión del equipo, te digo la verdad, desde allá arriba se vio, te llegaron poco la verdad. Este, sí, la verdad que mucha participación no tuve, no tuve ninguna atajada clara, más que colgar un par de centros. Al equipo lo vi muy firme, muy firme, la verdad que es lo que nos propusimos, estar bien firme abajo, y después del contragolpe, y con la pelota en los pies, sabíamos que íbamos a hacer mucho daño. ¿Qué le decís a esa gente, me imagino los que están escuchando, porque están también escuchando muchos en Pellegrini, qué le podés decir? No, la verdad que, bueno, a toda esta gente que nos bancó las malas, estuvimos muchas malas este año, y nos supo bancar, y acá está, llenando de vuelta otra cancha, y nada, agradecerle, agradecerle eternamente. A ella, mi vieja, que me acompaña en todos los partidos, no me falta un partido en todo el año, le agradezco mucho a ella. Son lágrimas porque la pasaste en algún momento, no te digo de discutido, porque fue discutido el puesto tuyo, pero a lo mejor la pasaron mal en algún momento del año, ¿no? Obviamente, nuestro primer semestre, la verdad que fue muy regular, tuvimos altibajos, muy bajos niveles, muy altos niveles, y la verdad que fue un año complicado para lo que fue la defensa de San Martín, porque todos integramos la defensa. Así que, que no, bueno, a partir de este segundo semestre, cambió totalmente el equipo. Te agradezco las palabras y felicitaciones ahora a trabajar para el final. Muchísimas gracias, ya el domingo tenemos otro. Con Matías Aguirre, bueno, acaba de terminar el partido. Mati, ¿qué sentiste en estos momentos? Se logró algo impresionante, otra vez como en el 2021. Sí, la verdad que cuando se dio que íbamos a jugar contra San Jorge, se nos vino esos recuerdos del año pasado. Así que, pero nada, hicimos. Creo que el análisis del partido fue positivo, hicimos un gran partido. Físicamente también lo pudimos llevar adelante, sabíamos que ellos iban a correr todo el partido, pero bueno, la verdad que como equipo hicimos un gran partido, y bueno, también tenemos la individualidad de Mavilla, que la verdad que para el fin de estos partidos siempre está fino, pero bueno, la verdad que hoy la figura fue el equipo. Digo también, si haces ahora en caliente, después se puede hablar en la semana, pero un análisis del año, habían tenido una apertura muy dura, muy difícil, se había hablado mucho de este equipo, un cambio total en el clausura. Sí, la verdad que sí, pero bueno, tenés que tener en cuenta que en el torneo pasado tuvimos muchos lesionados, tuvimos muchísimas bajas. La verdad que ahora llegamos ahora a semifinal con todos los jugadores de óptimo, así que ese fue el cambio también en la cabeza, Santi nos ayudó un montón. El grupo se reforzó, pero bueno, sobre todo nosotros le damos al cuerpo técnico lo que ellos nos tramiten la semana, así que lo tratamos de volver los fines de semana. Hoy, si hablás, digo, se hizo un gran trabajo, lo dijimos recién, pero digo, fueron clave, presión, intención siempre, de buscar, en algún momento le hacían 2 a 1 incluso a Atlético de Acordia en sus canchas. Sí, la verdad que nosotros no sabíamos jugar al voleo, siempre la vez que enfrentamos a un rival lo analizamos, lo trabajamos a la semana, buscamos su déficit, también su fuerza, así que supimos aprovechar eso, la verdad que estuve muy contento con el equipo, que la verdad que hizo un gran partido.